Que cosas tiene la vida Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa Eh, 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 eh Pero tu memoria Nunca El viento Dejando saber Dejando saber Dejando saber Dejando saber Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerza, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos.